Hola chicos, como veis por aquí a mi izquierda tengo un amigo llamado Adrián que va a ser nuestro acompañante para hoy molestar a su madre durante 24 horas Uno lo voy a dejar aquí, otro al lado del microondas ¡Ah! 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 ¡Perdón! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Adrian! Antes de comenzar con el vídeo quiero a todo el mundo utilizando el código ARTA en la tienda de Fortnite Y todo el mundo suscrito con la campanita Y además hay una segunda parte en el canal de Adrián que lo tenéis por aquí abajo en la descripción Y ahora sí que si todos dejando like comenzamos con las programas automadas de Adrián Una vez que tengamos esto vamos a ir aquí y vamos a coger el huevo ¡Perfecto! Esto por aquí así como si fuera un pastel Aquí lo tenemos, debe llevar una servilleta también porque pobrecita no que hay un huevo Nos lo llevamos a ver si cual hay yo creo que va a ser de aquí y lo llevamos allá ¡Ama! ¡Qué pesado! ¿Qué? Toma ¿Qué? Toma ¿Qué es eso? Que estoy haciendo un vídeo de haciendo pasteles ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estoy haciendo la comida yo? Da igual, toma A ver, ¿qué es eso? Pruébalo a ver qué te parece Es un chocolate, pruébalo ¿Qué? ¡Qué mierda es esto! Es un huevo Toma, toma ¿Qué mierda es esto? ¿Pero estás tonto? ¡Qué asco! Es un huevo ¿Pero por qué me pones un huevo de pasteles? ¿Ese es el pastel que has hecho? Sí ¡Qué asco! Te metí, te voy a reventar la boca ¡Qué asco! ¿Te has creído? ¡Neg! ¡Me cago en la mente! ¡Eh! ¿Qué te ha parecido? ¡Poder, qué asco! Está guapo, ¿eh? ¿Pero por qué me pones un huevo? ¿Será posible? ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! A ver, esta ha sido buenísima Pero seguro, seguro, seguro que puedes hacer algo aún más gracioso a tu madre La broma que le vamos a hacer a mi madre a continuación es la siguiente Esto lo vamos a poner en la puerta de tal manera Lo pondremos así, ¿vale? Y le gastaremos una broma de cuando ella venga corriendo Que se choque con esto Entonces, para que ella venga corriendo Voy a hacer que me caigo O que se me cae algo en el pie O lo que sea Para que se preocupe Y justo cuando venga ¡Pah! Se choque con el papel film Vale, chavales Voy a tirar esto Y voy a hacer que venga Voy a gritar a muerte Y a ver qué pasa 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Que me he hecho años! ¡Pasad hijo mío! ¡Que me he hecho años! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Pero! ¡Estamos tontos! ¡Te dejas las tonterías a día! ¡Te dejas las tonterías! ¡Que me has asustado! ¡Hombre! ¡Que me has asustado! ¡Que me has puesto nerviosa! ¿Por qué me haces esto? ¡Es que tanta tontería de bromas y hostias! ¡Coño! ¡Es que es que de verdad! ¡Tola casa igual! ¡Tol día igual! Vale Mira, eh! Te he dado un tumbío, eh! Te lo he visto Te he dado un tumbío Venga, que sí, adiós ¡Hombre, ya! ¡Que sea la última vez que me avises y me pones el corazón y el puño que hay en la garganta! ¡Hombre! ¡Es que de verdad, eh! Vale, vale ¡Señal, Tomás! Madre mía Esta broma ha salido perfecta ¡Harta! Es que con esta broma te vas a reír un montón más Vale, gente Vamos a pasar con la siguiente broma que esta broma es súper tocha Así que nada Vais a ver la broma a continuación ¡Me la estoy jugando mucho! Dicho esto Vamos con la broma Está ahí con el móvil Así que voy a quitarle el móvil porque está hablando con su jefe y voy a hablar yo con su jefe El de ayer 25 de marzo que lo he dejado y mandado por correo tenía yo 124 veces ¡Adián! Estoy hablando con mi jefe, Adián ¡Adián! ¡Viene aquí! ¿Sí, Miguel? ¿Estás hablando con mi jefe? Nada, trae ¿Sí? Mamá, espérate Besar ¿Sí? Te voy a despedir Vale Colgado ¡Adián, corta! Estás despedida Adián, no me lo puedo creer, eh O sea, no me lo puedo creer que has hecho Madre mía ¿Has cortado tú o te has cortado él? Me ha dicho que no era serio este trabajo ¿Qué me estás con...? ¡Adián, por favor! Que nos jugamos en... ¡La vida, Adrián! ¡Que con eso comemos! Madre mía de mi vida ¡Fasta! ¡Adián! Estás despedida ¿Por qué me quitas el móvil cuando está hablando? ¿Por qué me está hablando con los jefe? ¡Ah! 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 ¡Perdón! 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 ¡Ah! 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 ¡Que me ha reventado! ¡Y viene otra vez! ¡Uf! Como llama mi jefe ahora mismo Ven aquí, pide disculpas ¡No! Es que me la juegas bien, eh, Adrián ¡Basta ya! ¡Es que basta! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Hola, Miguel! ¡Perdona! ¿Crees que se me ha cortado la llamada? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Es que ha cogido el móvil pensando que era mi amiga! Y me quería gastar una broma al niño tonto este ¡Es que estaba aquí preocupado! Sí, venga, ya está Venga, gracias ¿Qué opinas sobre todas estas bromas? Entiendo Let's go ¡Mamá! ¿Qué? Que estoy cagando y no hay papel ¡Madre mía, Adrián, por favor! ¿Pero se puso allí en un rollo? ¡Y el tío cagó un del Belén, del portal del Belén! ¡Por favor, ven! ¡Corre, corre! ¡Adrián, ¿qué es esto? ¡Es caca, tío! ¡No me jodas! ¡Guau, qué hostia de Beto! ¡Es que tío, no me jodas! ¡Por favor, quítame esta caca! ¡Qué asco, Adrián! ¡Que me quites la caca! ¡Vete! ¡Qué asco, tío! ¡Vete! ¡Ah, perdón! ¡Joder, Adrián! ¡Qué asco! ¡No! ¡Tío, qué mierda es esta, tío! ¡Que esto es caca, tío! ¡No me fastidies! ¡Caca de Adrián! ¡Es que ya no vale que se la quitará de pequeño, tío! ¡Esto no es caca! ¡Es que me limpio! ¡Esto no es caca! ¡Uy, qué mierda de niño! ¡Esto no pilla! ¡Te voy a reventar la cabeza gastando la comida! ¡Que estamos en cuarentena! ¡Joder, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡Es que de verdad! ¡Adiós amarellado de tantas romitas, tío! ¡Que ya me cansa! ¡Que estoy ocupada! ¡Y que estoy todo el día con tus tonterías! ¡No seas ha hecho otra cosa! ¡Eh! ¡Joder, con las tonterías! ¡Espero que no me saques a ningún sitio, te aviso! ¡Que no, que esto es para el grupo familiar! ¡Déjate que optaría a llame, que me tienes falta! ¡Adiós! ¡Papá, te he dicho 50.000 veces que apagues el móvil cuando estoy grabando! La siguiente broma que le vamos a hacer a mi madre es la broma de los vasos de agua. Si no sabéis cuál es, simplemente esperaros que ahora os la enseño. Mi madre está con el móvil, así que ahora vamos a ir a la cocina a hacer la broma. Vale, chicos, hacemos así, ¿ok? Le damos la vuelta y como veis no se cae, ¿vale? Hacemos así y por aquí tenemos el primer vaso colocado. Uno lo voy a dejar aquí, otro al lado del microondas, otro lo vamos a dejar en el jodidísimo borde y este aquí. Una vez tenemos todos los vasos repartidos, vamos a pasar con la broma. ¡Mamá! ¡Eh, pesado! ¿Qué quieres? Ven aquí, un segundo. No, que salga de una tontería. Que no, que no, ven un segundo a la cocina, porfa. ¿Adián no le has tocado lo que he tenido yo preparado para hacer con el... ¿Qué es esto? Agua. ¿Adián qué tontería es esta? ¿Adián? ¿Adián por qué se ponen los vasos así de la vuelta? Pero ponlo bien. No, cuidado que se cae el agua. Quítalo, que a mí me da miedo. No, mamá, yo me voy yo. Quítalo, que a mí me da miedo. Adiós. ¿Adián? Lo recojas tú. ¿Qué? ¿Adián, cómo hago así? Chao, chao. ¿Así? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Madre mía, ahora voy a hacerle una pedaza de broma, la cual se va a enfadar muchísimo. Vale, chavales, ya estoy en el salón y ya tengo aquí la broma preparada. Esto es un vídeo de YouTube, así que ahora voy a dar un golpe súper fuerte y a ver cómo reacciona mi madre. ¡Ah! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¿A qué le has hecho? ¿Adián? ¿Qué has hecho con la tele? Pero bueno... ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Oh! Eh, Arta, eh, está súper cabreada, o sea, ya la has visto. Abro, pues vamos a ir como tanques por la plaza roja de Rusia. Vamos a muerte a por tu madre Ahora ella está en el salón Durmiendo, así que chicos, iremos al salón Y le cortaremos el pelo Como veis, ahí está durmiendo Así que vamos a cortar el pelo Y a ella Cállate Adrián 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 Qué tonto, está bien Adrián Qué bronquitas haces Adrián, ¿y por qué tanta tontería y tanta broma? ¿Por qué haces esta broma? Ya está bien, oye, es que todo el día y... Venga, me voy Madre mía, Adrián Ya está bien Es que no hay que... Ah, para, para, vale Perdón, perdón, perdón Para Ah, para Me ha tirado la chancla Hombre, ya Chicos, me he cambiado de ropa Porque me he manchado con la nocilla Pero bueno, el caso La siguiente broma ¿Veis esto de aquí? Como veis aquí Mi madre está durmiendo Así que vamos a pintarla Así que vamos a pintarla Está durmiendo Así que no quiero que se despierte Así que vamos allá Aquí una cruz Aquí le voy a dibujar Algo de contenido No por Vale, que no quiero Tampoco Usted sabe que se mal Interprete Aquí le voy a dibujar Un poquito de barba Pim, pam Aquí una línea así Ese por aquí Algo así Vamos a dibujar Por Aquí así Y así Como un bigotito Ahora, gente Solo queda Despertarla Mamá A ver, que se te duermen a la siesta Mira, que te des en la cara Mamá Aria, mamá Que te des en la cara Mamá Mamá Que te des el ojo morado Te estoy grabando para que lo veas Mira, ven, ven a baño Que no me doy a ni nada Ni nada Que si, te des un ojo morado Mira, mira Vete al espejo Adrián Otra vez las tonterías Tío Ya está bien Es que eres muy tonto Ah, vaya Perdón Ah Mamá Mamá Pero que no es para tanto Que correrías se está, Adrián ¿Ahora con qué me lao? Es que de verdad Una broma más De estas tonterías Y estos calibres Te lo digo de verdad Y vas a la puta calle, eh ¿Pero qué es para un poco familiar esto? No pasa nada No, no, pero familia ni nada Yo no me doy a la tía Manoli Haciendo ni a la tía Juan Ni nada Tantas tonterías como tú Una más Y vas con la maleta a la calle A ver si No, no, no No, no